Así que tú eres la famosa Juana. Y tú, Tito, el frío más frío de todos los fríos. No, no, por favor, no creas todo lo que dicen sobre mí. Yo también puedo ser muy discreto en mis comentarios. Qué petito, ya déjalo en mi lape. Sí, todos sabemos que eres recontrafroducente. ¡Crea fama y échate a la cama! Así dice el dicho. Por favor, familia, qué concepto tienen de mí. Yo también puedo ser muy sensible. En todo caso, Juana, ya me irás conociéndole. Qué coincidencia, ¿no, Pepito? Que justamente tu amiga sea prima violindita. Yo creo que se trata del destino, Oje. Sí, sí, qué chiquito el mundo, ¿no? Más bien, ¿no te dejan por ahí una primita que me presente? Digo, ¿no? Como para que la cosa quede así en familia. No le hagas caso a mi nietecito. Él se enamora de todas. Más bien, ¿dónde estás viviendo? Yo estoy viviendo en un cuartito en San Juan del Urigancho. Por suerte, me lo dejan a buen precio. Es un poco peligroso, pero es picante, como le dicen ustedes acá. Por eso le costaba venir tanto a las nuevas lomas. Siempre picante como el ají. ¿Y por qué no te pongo por acá? Múdate aquí. Digo, que debería mudarse aquí, ¿no es cierto? Bueno, es una buena idea. Vivir en las nuevas lomas, pero el alquiler debe ser carísimo. Nosotros no te vamos a cobrar, ¿no es cierto? Le vamos a dar hospedaje gratis. Hay una habitación libre y una cama libre. ¿Harían eso por mí? Yo no quiero incomodar. Por mí no hay problema. Yo feliz de que Juana se quede. ¿Qué problema vas a tener si vas a gatear? La casa se respeta, Pepito. Eso ya lo sabes muy bien. Por favor, Rogile, yo soy un caballero. A eso me consta. Pepe siempre me ha respetado. Es el nuevo, porque mi compadre no pierde el tiempo. Ese es el tito del que me hablaron. Ven, te voy a mostrar la habitación. A ver si te gusta. Vamos, vamos. Ahí está. Compadre, ven un ratito, quiero contártelo. Estoy con Juana, tengo que acompañarla, compadre. Ahorita está entretenida con Olinda. Rapidito, nomás, ven, alto que ven. Ah, alto que nomás, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, alto que nomás, por acá. Buenacha, prima. Aquí te quedarías. Ah, bien bonito está. Tiene sus muebles, sus cortinas. Ah, el clóset es bien amplio. Tiene todo lo que necesito para vivir tranquila. Pero, ¿y quién duerme en esa cama? ¿Voy a tener que compartir el cuarto con alguien más? Sí, con Yulicita. Ella es un amor de persona. Ni la vas a sentir. Ella está trabajando, es enfermera y solo llega a la casa a descansar, a dormir. Te vas a llevar de maravilla con ella. ¿De verdad? Este cuarto está mucho mejor de donde me estoy quedando. Ya, pues, prima. Entonces, decídate una vez y quédate aquí. Ay, por mí me quedaría, pero... No sé cómo serían las cosas con Pepe. Ya lo escuchaste. A él no le importaría. O la cosa no es seria con él. Bueno, tengo que reconocer que me gusta. Es divertido, es atento, me siento bien con él. Desde el Orlando no he tenido nada serio. Y tú sabes cómo terminaron las cosas con ese desgraciado. Pues, a ese innombrable ni siquiera vale la pena recordarlo. Pero Pepe es otra cosa. Él es noble, trabajador, tiene buen corazón. Nada más que de vez en cuando le gusta tomar su cervecita, pues, todos los días. No, pero yo lo puedo poner en vereda. Ya ves. Igual, quiero conocerle un poco más antes de tomar una decisión. Sí, 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 claro, está bien. Entonces, ¿qué decides? Entonces, ¿te mudas aquí? ¿Sí? ¿O no? Sí, prima. ¡Sí, prima! ¡Sí! ¿Juana se va a quedar en la casa? ¡Es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo! Gracias por abrirme las puertas de tu casa y presentarme a tu hermosa familia. No tienes nada que agradecer, Juanita. Mi casa y mi familia son tuyas. Será un gusto compartir el cuarto contigo, Juana. Estoy segura que nos llevaremos muy bien y que pronto seremos grandes amigas, Yuli. Además, siempre es bueno tener una enfermera en la familia. ¡Esto se tiene que celebrar como Dios manda! Estoy de acuerdo contigo, compadre. Entonces, ¿cómo vamos a jazajar a la nueva inquilina? ¡Un ágape! ¡Qué buena idea, Pepito! ¡Ay, entonces voy a preparar algo bien rico! ¿Qué te gustaría comer, prima? ¡Patita como a ti! ¡Patita como a ti! ¡Sí, mi antipita! Y si mejor hacemos una parrillada. ¡Claro! ¡Sí, sí, estoy de acuerdo! ¡Es más fácil, más práctico! Bueno, entonces voy a preparar una rica ensalada. Ya, y yo hago todo lo demás. Después de todo, Juan es la invitada de honor. ¡Ay, gracias por regalarme tanto cariño! Entonces, vamos a tu casa a traer todas tus cosas para que te mudes hoy mismo. ¡Ay, ya está bien, prima! Vamos. Ah, pero vamos a necesitar alquilar alguna camioneta. Si quieren, yo la llevo en el micro. No, no, no se preocupen. Ustedes quédense haciendo la parrilla mientras que yo la llevo. ¿Ah, ya? Pero todas las cosas entrarán en tu carrito amarillo. No te preocupes, Fede. Mi bumball es un transformer. Ahí hacemos espacio. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vayan, vayan. Compadre, vamos a hacer el fuego. Ya, vamos, compadre. Vamos, voy a ver qué preparo. Sí, sí. Compadre, fue una jugada maestra lo de la parrilla. Compadre, yo creo que después de este agua y peparrillero, las cosas entre Juan y yo van a estar más claras y van a fluir más bonito. Claro, fácil, te ganas tu besito. O algo más. Y no va a ser. Claro, peco, compadre. ¿Quién te organiza una parrillada de bienvenida? Nadie, pues. Solo yo, hermano, solo yo. Oye, Pepe. Ah. ¿Y tú crees que deba pasarle la voz a Lorena después de tu vida viva aquí, no? Yo creo que es lo correcto, compadre, pero no lo obligues a nada. Deja que ella decida qué es lo que quiere, ¿no? ¿Y si no quiere venir? Bueno, caballero, tendrás que voltear la página, compadre, y empezar a escribir una nueva historia de amor. Pero, Pepe, a mí me gusta esta historia de amor. Compadre, no puede forzar las cosas para tener un final feliz. Así es la cosa. Sí, pues. Pero yo en el fondo sí creo que le he movido el piso, compadre. Entonces habrá que esperar más tarde para ver si es verdad lo que dice, compadre. Me quedo con mi gente. Solo está en tu madre. Adelante. Lorena, ¿se puede? Ay, sí, Olinda, pasa, por favor. Hola. ¿A quién es ella? Te presento a mi prima, Juana Zapayal. Mucho gusto. Acabamos de recoger todas sus cosas en el Bumblebee y, pues, se va a quedar aquí con nosotros en la casa. Ay, mira, qué lindo. Qué linda eres. Muchas gracias. Tú también eres muy guapa. Sí, es herencia familiar. ¿Y hace cuánto llegaste? Bueno, en Lima ya estoy hace un buen tiempo, pero recién llegué aquí a las nuevas lomas. Pepe me invitó a visitarlo y me di con la sorpresa de que mi prima vivía aquí. ¿Tú estás saliendo con Pepe? Sí, nos estamos conociendo. ¡Existe! ¡Qué coincidencia! Sí, yo creo que mi prima y Pepe pronto se van a realizar. Bueno, eso vamos a verlo con el tiempo. Sí, claro. Bueno, en todo caso estoy segura que nos vamos a llevar muy bien. Sobre todo vamos a poner orden en esta casa. Ay, eso no tengo duda. Más bien, Pepe está realizando una parrillada para darle la bienvenida a Juana. ¿Nos quisieras acompañar? Ah, ¿cuándo es? ¿Hoy? Sí, en un ratito subimos. Vamos. ¿No teníamos? No sabía que eras tan buen parrillero, Pepito. Tengo múltiples talentos ocultos. Me encantaría conocer cada uno de ellos. Ah, los conocerás uno a uno, pero todo a su debido tiempo. Juanita Linda. ¿Qué tienes? A ver, ¿qué tal mis sazón? A ver. Está bueno. Delicioso. De frente, escucho, más rico que probé en mi vida. Ahí está, te dije, te dije. Tío, está lucido con la parrilla. ¿Así, no? ¿Un poquito más de orino? Por favor, me falta un trozo. Yo también quiero, yo también quiero. ¿Sí? Venga pa' acá, ven pa' acampar. No, está re que chichi, mor. Este sale, este sale. Lima, ¿no has comido la ensalada? No te preocupes, que tú sabes que yo tengo buen diente. Ahorita acabo. Oh, lindita, es una trome para las ensaladas. Ay, mi Gilguerito, siempre estén atentos conmigo. Oye. Ah, ¿qué le pasa al Tito, ah? Bueno, parece que sus besos no han sortido de efecto, sobrino. ¿Beso qué? ¿Qué besos? Después te explico, después te explico. Ah, ya, ya. Sí. Aunque chequea, chequea, solo y no. Lorena, ¿viniste? Sí, o Linda y Juana me invitaron. Ah. Lorena, sí, vete. Gracias. Por favor. Te arranque nomás. Adelante, me gusta, me gusta. ¿Veis ensalada? Pero yo sé cuál es tu verdadera motivación, Lorena. Son mis besos fogosos. ¡Una delicia! Sí, ahí es salsita, ¿sá? Ahí está. Guancaína, quesito, todo lo que quieran. Chuflito. Ahí de todo. Ah, ya quiero más anticuchito. Sí, no sé, porque Gilbarra recotó, ¿eh? Sí, salvaje. Compadre, ¿quieres rock? No, acá tengo anticucho. Ah, ya. No, acá en el día. No, acá en el día. ¡Gracias!